¿Qué pasa con el estado de las rutas de nuestra región? Sí, hace días enviamos una nota en razón del estado de las rutas de nuestra región, que todos aquellos que hayan viajado más que nada por la zona de la cordillera, no hace falta que uno lo explique, el estado tremendo que está en las rutas. Y bueno, he recibido la nota de ayer, creo que se contestó, donde se me informa punto por punto cuáles son el estado en cada una de las rutas, algunas con licitación, en otros tramos con una licitación caída que se vuelve a licitar, en otros ya se está terminando el proyecto como para llamar a licitación. Así que la gestión la hemos hecho y hemos también tomado contacto vía mensajería digital con el jefe de distrito, con Julio Otero, quien envía después a hacer esta respuesta oficial. Pero bueno, sabemos que se está trabajando en un contexto de un clima que ha sido excepcionalmente llovedor, como estaba pronosticado ayer por el mes de marzo, y que hace que las rutas se hayan deteriorado, porque muchas están ya pasadas el límite de la vida útil que tienen las rutas y eso hace que se deterioren muy rápido. Lo cual no implica que no hagamos las gestiones para que estas rutas se reparen lo antes posible y que sean seguras. Fundamentalmente uno lo que está pidiendo en esto es la seguridad por el tamaño que tienen algunos lugares los pozos, que nos dificulta el tránsito a todos, que dificulta también el transporte y más que nada la seguridad de quienes transitan las mismas. Hay varias cuestiones, miren, sé que hay un tramo que está saliendo desde el aeropuerto hacia el norte por la ruta 40, que se licitó, se adjudicó a la empresa, que sabíamos que ya al inicio había algunos problemas con la empresa, que se trataron de subsanar, de hecho Vialidad Nacional les exigió para continuar con el contrato procesar el asfalto con una planta de procesamiento distinta, más moderna. Creo que eso se hizo, pero de todos modos, así y todo, había muchos atrasos y no era de la calidad que se estaba esperando, por eso lo que bien decís que en tramos nuevos se estaba reparando, o sea que hubo una serie de problemas técnicos es lo que me dicen a mí, por los cuales se decide rescindir el contrato a la empresa. Esto hace que, bueno, hasta que se vuelve a licitar, que es de las cosas que se me contesta que se está haciendo, hasta volver a licitar el tramo de aquí hasta el Bolsón, lleva un tiempo, mientras tanto sabemos que se está, lo que me dice, que se está haciendo con un bacheo rápido, que permite cubrir los pozos ahora, en la medida que el clima también lo deja, porque con la gran cantidad de lluvia que hay, no están dadas las condiciones, en algunos casos también me dicen, para poder bachear. Pero fundamentalmente lo que quiero decirle a los vecinos es que desde la municipalidad y de distintas instituciones estamos haciendo las gestiones ante Vialidad Nacional, están las respuestas, se está trabajando en el tema y vamos a seguir atentos a ver que lo antes posible las rutas vuelvan a estar en condiciones mínimas de transitar en forma segura.